Un saludo a todos quienes siguen esta celebración por diferentes medios digitales, a quienes nos siguen también por la televisión. Estamos en este cuarto domingo de Pascua, conocido también como el Domingo del Buen Pastor, por el contenido que nos transmiten los textos bíblicos de la liturgia de hoy, especialmente el Evangelio. Además hoy, como Iglesia, celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, donde estamos todos invitados, primero a reflexionar sobre la llamada que Dios nos hace, y segundo, a rezar por las personas que han dado ya una respuesta a Dios y viven con gozo su vocación, para que sean más perseverantes y fieles. Y cesar también por aquellos jóvenes que buscan dar un sentido a sus vidas, para que descubran la llamada que Dios les hace. Hoy nos toca enfrentar a todos la situación que vamos viviendo, una cuarentena en medio de una pandemia. Una situación que, debemos ser sinceros, nos ha desconcertado a diferentes niveles, incluso al nivel de la fe. Nos llegan noticias de cómo en el mundo y en nuestro país aumenta el número de muertes, de cómo están colapsando sistemas de salud. Además, comienza a vislumbrarse la difícil situación económica que nos tocará vivir después que volvamos a la normalidad. Y además, ante todo esto, vemos cómo esta situación, lamentablemente, está sacando en evidencia algunas actitudes en las personas, reflejo de las miserias de nuestra humanidad. Por ejemplo, actitudes de indolencia, de egoísmo, donde para algunos lo que importa no es la situación del otro, no es el sufrimiento del otro, no es la vida del otro, sino el interés personal. Y me siento en la obligación de denunciar también el interés de algunos políticos, que lo que más les preocupa es el poder, no las personas. Y nos los han demostrado estos días con hechos recientes que hemos vivido en nuestro país, desinformando, manipulando, mintiendo, creando violencia, actos que repudiamos y esperamos que no se vuelvan a repetir. Seguro que frente a todo este panorama, como cristianos, estamos llamados a enfrentar una situación desde la fe. Eso no significa tomar actitudes de resignación o actitudes de no interés por la realidad. Si no, por el contrario, debemos asumir actitudes de esperanza, de solidaridad, de compromiso con los más necesitados. Ahora más que nunca, debemos apostar por la vida y la vida de todos, no solo de aquellos que piensen como nosotros. La palabra de Dios de hoy nos trae grandes enseñanzas. La más fundamental es que Jesús, nuestro buen pastor, viene hoy a nuestro encuentro para decirnos que no estamos solos, para decirnos que está a nuestro lado, que ha resucitado y quiere que nosotros compartamos su triunfo sobre la muerte. Quiere que vivamos para siempre. La primera lectura, tomada del capítulo segundo del libro de los hechos de los apóstoles, presenta a Pedro anunciando y denunciando un hecho, dice el texto. Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. En otras palabras, se está denunciando la muerte de Jesús y anunciando cómo Dios lo resucitó. Esto es lo central en la predicación de aquellas primeras comunidades. Lo central también hoy en el anuncio de la buena nueva. Y fíjense que no es cualquier anuncio, sino un anuncio que contiene un poder, una fuerza tal que es capaz de provocar, capaz de cuestionar, haciendo que aquellos que escuchan el anuncio se pregunten, ¿qué debemos hacer? Y es una pregunta que también nos la debemos hacer hoy todos, ya que hemos celebrado la Pascua y hemos escuchado también aquella denuncia y anuncio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hagámonos esa pregunta en este contexto de cuarentena y pandemia que estamos viviendo. ¿Qué debemos hacer? Y la respuesta tampoco es que sea diferente a aquella que se dio en aquel entonces. La respuesta es, conviértanse. Es decir, que debemos cambiar de actitudes. Estamos llamados todos a mirar nuestra vida y ver qué cosas debemos cambiar después de haber vivido esta experiencia. Probablemente nos hemos dado cuenta que necesitamos ser más solidarios con la realidad de otros, especialmente con aquellos que más la necesitan, ya que salir de esa situación difícil no se sale solo, dependerá de todos. Otro aspecto que debemos cambiar es nuestra relación con el medio ambiente, ya que si después de esta experiencia continuamos siendo los mismos irresponsables y seguimos contaminando la naturaleza, significa que no hemos aprendido la lección. También creo que debemos aprender a valorar más los momentos de encuentro. Creo que en este tiempo, como nunca, estamos extrañando aquellos espacios de encuentro que no lo hemos sabido aprovechar, por ejemplo, con los amigos, en el trabajo, en el barrio, en las comunidades parroquiales. Quisiera detenerme también en otra frase, que en tono de consejo la encontramos en la primera lectura. Dice el texto que Pedro, con muchos otros argumentos, les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. El perverso es aquel que obra con maldad, consciente del daño que está haciendo y además disfruta de eso. Cuidado con la gente perversa, que no busca nuestro bien, que por el contrario, nos hace daño, nos causa dolor, sufrimiento, nos hace el mal. Por ejemplo, en este tiempo, cuidado con aquellos que buscan desinformarnos. Como consecuencia, nos ponen en riesgo y ponen en riesgo a los demás, mintiéndonos sobre la pandemia y el flagelo que vive todo el mundo a causa del coronavirus. Alejémonos y pongámonos a salvo, o mejor todavía, podemos dar un paso más y buscar también que ellos cambien. Por eso hago un llamado a todos aquellos que desinforman, mienten, a todos aquellos que buscan solo sus intereses, que sepan que ponen en riesgo la vida de muchos. Lo que están haciendo no está bien, los que estamos sufriendo no es un invento. Los enfermos, las muertes, no son inventos de nadie, son reales. Por eso, he llamado a que cambien y dejen de lado esas actitudes perversas. Decíamos que este domingo es conocido en nuestra iglesia como el domingo del buen pastor, justamente porque el texto del Evangelio hace referencia a Cristo como nuestro pastor. Pero además, hoy el Evangelio también nos habla de lo opuesto a la imagen del buen pastor. Dice, el que no entra por la puerta, en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. Entonces, lo opuesto al buen pastor es aquella imagen del asaltante, del ladrón. Lógicamente que sus intereses serán otros, totalmente opuestos al del buen pastor. No le importan las ovejas, tiene solo intereses personales. Cuidémonos de esos, pues nos hace mucho daño. Dirá después Jesús, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Cuidado con aquellos ladrones que roban nuestra libertad de pensar y decidir por cuenta propia. Cuidado con aquellos que roban nuestra dignidad, pidiendo por nosotros, engañándonos, mintiéndonos. Cuidado con aquellos ladrones que matan y destruyen nuestras ilusiones de días mejores. Matan y destruyen incluso la vida de tantos hermanos nuestros, causando dolor en las familias, exponiéndolos a la violencia. Y todo por conseguir sus propios intereses. En otras palabras, cuidado de aquellos que piensan solo en ellos y no en el bienestar de los demás. Pero es interesante como contrariamente a la imagen del ladrón, que destruyen, que mata, está la imagen del buen pastor, la imagen de Jesús. Y se presenta como aquel que escucha, como aquel que conoce a las ovejas, como aquel que guía, aquel que va adelante, y lo más importante, como aquel que viene y da vida. Dice el texto, que vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué buena noticia la que nos da hoy Jesús. Nos está diciendo que no tengamos miedo de aquel ladrón que busca hacernos el mal, porque Jesús viene a nuestro encuentro. Pongamos nuestra confianza en Él. Quiero retomar estas cuatro características presentes en el Evangelio que definen al buen pastor, que es Cristo. El que escucha, el que conoce, el que guía y el que da vida. Jesús es aquel buen pastor que escucha. Es quien se interesa por nuestra historia. Por eso estamos invitados a hablar con Él, a dialogar, a contarle lo que vivimos, lo que sentimos. Qué importante es saber esto, especialmente en este tiempo de cuarentena, donde seguramente una serie de preguntas, de dudas, nos han surgido. Hablemos con Jesús. Hagámosle conocer nuestras dudas, nuestros miedos. Hagámosle conocer cómo nos sentimos en este momento. Y verán cómo también Él responderá a las inquietudes que le manifestamos. También se dice que Jesús es el buen pastor que conoce a las ovejas. Qué maravilloso sentirse conocido por Jesús. Saber que existimos para Él. Saber que le interesamos. La pregunta que me nace, e invito a que nos la hagamos todos, es ¿Y nosotros conocemos a Jesús? ¿Nos interesamos por Él? ¿O aplicando también esta pregunta a nuestras relaciones personales? ¿Cuánto nos interesamos por los demás? ¿Buscamos conocer a los demás? La situación de cuarentena que estamos viviendo nos ha mostrado cómo nos habíamos desinteresado incluso de aquellos cercanos a nosotros, de nuestros parientes, familiares. Por eso estos días deben ser realmente días de verdadero encuentro, días de conocernos más. La otra imagen de Jesús buen pastor es la de aquel que guía, que va adelante. Y como dice el Salmo de hoy, es mi pastor, me hace descansar en verdes praderas, me conduce a aguas tranquilas. Eso nos muestra cómo Jesús busca nuestro bien, busca lo mejor para nosotros. Por eso es que debemos confiar en Él, porque a pesar de las situaciones tristes y difíciles que estemos pasando, Él buscará llevarnos por los mejores campos, para que descansemos, para que estemos felices. Y por último está la imagen de Jesús, buen pastor, que vino para que tengamos vida. Y nos ha recordado esto el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Christus Vivi, dedicada a los jóvenes, nos decía, refiriéndose a Jesús, Él vive y te quiere vivo. Es ese buen pastor quien ha sido capaz de entregar su vida por nosotros. A esto se refiere las palabras con las que concluye el Evangelio de hoy, que dice, yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Lo que estamos celebrando durante todo este tiempo de Pascua, Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, frente a tanto signo de muerte que puede estar rodeando nuestra vida, recordemos siempre que Cristo ha vencido a la muerte y con ello nos ha abierto las puertas a la vida eterna. Entonces, no olvidemos que Jesús es el buen pastor que escucha, que conoce, que guía y que nos da vida en abundancia. Hoy también decíamos que la Iglesia recuerda la jornada mundial de oración por las vocaciones de manera especial. Se nos invita a pedir a Dios primero por las vocaciones que hay en la Iglesia. Por eso, tengamos presente en esta celebración a tantas parejas que han recibido la llamada a vivir la vocación matrimonial, haciendo presente en medio de nosotros el amor de Dios. Pidamos también por tantas mujeres y varones que han consagrado su vida y desde un carisma específico extienden el reino de Dios. Pidamos por las vocaciones de vida consagrada. Pidamos también por todos aquellos que testimonian su ser cristiano desenvolviéndose en diferentes actividades que además de modo especial en estos días nos han mostrado la diferencia que hay en vivir la profesión desde la vocación. Por tantos médicos, enfermeras, servidores públicos, pedimos por aquellos que viven la vocación laical. Y por último, pedimos también por aquellos que han consagrado su vida a la vocación sacerdotal. Por tantos sacerdotes que dejándolo todo han asumido en sus vidas el mismo proyecto de Jesús, servir a los demás. Pero también, pidamos por tantos jóvenes que buscan dar un sentido a sus vidas, que puedan descubrir la llamada que Dios les hace y así puedan un día ser buenos cristianos, buenos consagrados, buenos esposos o buenos sacerdotes. Pidamos por esto la intercesión de la Virgen María, Reina de las vocaciones.